Hola, hoy me gustan a mi caminata, a mi primera, pero, ¿sabes?, el fatto es que la propia que no te empujes a ir con seguridad, y entra la bóbula, y entra la bóbula, porque si tú vayas a ver algo, a ver algo, y se te mete con la cámara, cuando fui a financiarte, yo al momento estaba, estaba funcionando las chicas. ¿Cómo puso pensare de venir a la junta y que venga tú, tú te devolves la guarda de finanzas a casa mía, o ni Martínez? No puso pensare en esto. Prima de resolver el puesto, es lo que pensare en poder vivir en la junta.